Muchos nicaragüenses están a la espera que se anuncie la fecha de cuando se dará el nuevo diálogo, pero este debe ser sincero, público y sin exclusión, sugirió el pastor Alejandro Valle. Prácticamente aquí hemos vivido muchas frustraciones, hemos creado muchas expectativas y no nos han salido a como hemos esperado. Este diálogo debe de ser un diálogo sincero, me parece a mí, y debe de ser un diálogo que debe de publicarse, debe de ser un diálogo público que el pueblo conozca de las participaciones, de los puntos que se tratan en este diálogo. Y no debe de excluirse a nadie, aquí debería de ser un diálogo donde participen las distintas organizaciones del pueblo, de la nación, incluyendo a los que están en el exterior y por qué no también a las organizaciones de presos políticos. Debería de ser un diálogo de cumplimiento obligatorio para las partes que se comprometan a cumplir acuerdos, porque hay mucha desconfianza en las cúpulas políticas, porque no han generado confianza. Entonces, debido a esas dudas que tiene el pueblo, pues esto se convierte en dudar de que sea un diálogo fructífero. Pero sí, la confianza, la esperanza y lo que la mayoría de nicaragüenses deseamos, de que sea un diálogo que llene las expectativas y no un diálogo de fingimiento, un diálogo de apariencia, un diálogo no sincero. Bahía espera que dicha negociación sea la solución de la crisis sociopolítica y económica. En el pueblo cristiano nosotros siempre estamos por la paz, abogamos por la paz, porque solamente en paz podemos sacar adelante este país, solamente en paz podemos construir la paz y la libertad que tanto deseamos. Los cristianos siempre estamos anhelando de que en Nicaragua haya un acuerdo, que sea un acuerdo basado en la verdad y que venga a resolver los problemas del país. Con respecto a las autoridades, el presidente está en la obligación de escuchar al pueblo y de oír y atender las demandas que el pueblo hace, eso lo dice también la Constitución. Noticias 12, Darlen Tellez.